¿Quién mató a Sonic? Ha muerto, ha muerto Sonic No lo puedo creer, ¿me voy a subir por aquí? No puede ser, sí, ahí está, ahí está Sonic ¿Vieron eso? No me lo puedo creer He encontrado la primer pista, ¿dónde rayos se habrá ido? No me lo puedo creer, Sonic ha muerto, no fotos, no fotos no fotos carnal, no fotos Esto es bastante triste, Sonic ha muerto, no puede ser chicos, vean esto, es más los primeros 20 que dejen su EFE, les daré un corazón en su comentario, esto es muy triste, y aquí varias pistas, obviamente no podría ser su cuate, ¿no? Su compare no podría ser tampoco él, pues están aquí, ¿no? Sería bastante ilógico que estuvieran en la escena del crimen, no puede ser, Sonic Sonic, vengaremos su muerte, obviamente encontraremos quién mató a Sonic y justamente aquí estoy viendo la primer pista, por acá había visto algo que era dinero, joyillas, un reloj ok, esas son las pistas que tenemos, y ahora lo están acomodando para llevárselo en la ambulancia obviamente lo tenemos que llevar y le tenemos que hacer un funeral esto no está bien, ¿quién rayos se habrá metido con Sonic? algo raro que sí vi, fue justamente ahí o sea, vi algo raro, cuando yo estaba allá justamente ahí, vi algo extraño pero, no sé, no sé, no estoy seguro o sea, ¿ustedes creen que lo que apareció ahí haya sido ¿quién más a Sonic? tengo que salir de aquí, a ver, voy a investigar un poco, de hecho voy a ir hacia este lugar y están interrogando a Shadow no puede ser, yo creo que él tiene algo que ver ¿eh? yo creo que él tiene algo que ver voy a sacar mi teléfono, oh, ok, ok podría ver sus manos, a ver si están manchadas de jalea de mermelada, ¿no? vamos a ver, solamente está bailando el zapateado, ¿no? esto es raro, ¿eh? esto es raro ¿por qué lo están interrogando a él? deja tu me gusta si crees que Shadow mató a Sonic ahora esto es bastante raro la verdad, son las 12.20 12.20 de la mañana y bueno, tenemos que ir a enterrar a Sonic eso es lamentable dejen camino por aquí, voy a cruzar la valla y es que quiero ver si tienen algún otro sospechoso creo que no, ¿eh? creo que no, simplemente a Shadow de igual manera lo vamos a descubrir vamos a descubrir si sí fue él o no en este momento pues simplemente está en un interrogatorio aparte, si Shadow está aquí ¿quién era el que estaba acá? entonces no era él entonces esto quiere decir que era alguien más hemos llegado estamos en el panteón es momento de enterrar a Sonic lamentablemente lo hemos perdido no hay nada que podamos hacer solo investigar ¿quién se atrevió a terminar con Sonic? lamentablemente ahora se encuentra aquí ¡Sonic! ¡Sonic, sal! y miren esto justamente por aquí vinieron otros amigos de Sonic con armaduras y todo ¿eh? esperen ¿qué es eso? yo vi a alguien estoy seguro ahora mismo voy para allá tengo que acercarme un poco más porque soy segurísimo que vi a alguien todos esos hombres de traje de negro y había alguien que no era de ellos no sé si estoy alucinando cosas o algo por el estilo pero estoy seguro que había visto a alguien de igual manera como que están despidiendo ¿no? están despidiendo a alguien aquí está Trevor incluso acá está Michael y un montón de hombres ¿no? un montón de hombres de traje eso es bastante curioso de igual manera pues yo tengo que ir a donde van a enterrar a Sonic y obviamente voy a encontrar a quien acabó con él esos hombres de traje no me dan buena espina no sé qué están haciendo aquí pero miren esto estamos ya a punto de enterrar a Sonic no puede ser lo hemos perdido F en el chat por Sonic lamentablemente lamentable aquí ya hay algunas personas reunidas cercanas a Sonic no te tocaba bro no te tocaba ya está dentro del baúl qué triste ¿no? qué triste es esto han enterrado a Sonic y no me lo puedo creer miren ¡hey! 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 ¿quién me golpeó? ¿quién me golpeó? ¿hola? no hay nadie ¿cómo? bueno probablemente solamente estoy alucinando ¿no? les contaba que de hecho aquí está el hijo de Sonic no puede ser qué triste qué triste encontraremos a quien terminó contigo esto no se va a quedar así ¿verdad? ¿verdad que no gente? ¿verdad que no? ¡no! ¡no! ¿qué hace una chica en bikini justamente ahí? bueno Sonic ya tendrá sus motivos ¿no? tendrá sus motivos y miren esto ahí está Shadow no lo puedo creer entonces no es él el que acabó con Sonic tengo que averiguarlo tengo que averiguarlo tengo que averiguarlo y suscríbete si crees que alguno de sus enemigos fue quien mató a Sonic lo vamos a encontrar carnal lo vamos a encontrar de verdad que sí no puede ser no puede ser chicos ¡hey! ¿qué pasó? me acabo de hablar es un agente especial ¿no? es un agente especial sí miren esto hijo te tengo malas noticias tienes que ir a las afueras de la ciudad creo que esto no solo era contra Sonic necesitamos tu ayuda ok esto no me gusta al parecer hay más personas implicadas en todo esto que está sucediendo pero ¿qué rayos está pasando? ¿en qué líos se habrá metido Sonic? hemos llegado pero ¿qué desastre es esto? miren nada más en el hotel ¿no? en el hotel bueno motel de motor ¿no? el motor se llama ese hotel que acaba de pasar aquí esto es bastante bastante trágico están acabando con todos los amigos de Sonic esto la verdad es que nos dará muchas más pistas miren esto está Sonic y es que solo debemos de entrar justamente a la habitación ahí es donde ocurrió todo esto y es que aquí está la policía está absolutamente todo el mundo dejen ver si puedo conseguir un poco de información de qué es lo que sucedió aquí con los paramédicos ok ok justamente por aquí vamos a ver si puedo conseguir alguna información deberías verlo por ti mismo creo que no te va a gustar ok al parecer debo de entrar es justamente detrás de esta puerta vamos a encontrar más pistas más pistas de quién mató a Sonic ok ahora mismo voy a entrar vamos a ver qué hay detrás de esta puerta ok ok vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué nos encontramos no 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 pero estaba en el funeral de Sonic no me lo puedo creer cómo cómo es que cómo es posible esto dejen hablo con el oficial a ver si puedo sí o sí es hijo hay unas pistas en el baño adelante ok tenemos las primeras pistas al parecer no te tocaba bro no te tocaba siempre fue buena persona no siempre fue buena persona miren esto intentó defenderse como que al parecer no pudo no y justamente aquí está miren nada más esto es uno de los que probablemente podría ser que ocasionó la muerte de Sonic y ha muerto él también creo que sé dónde podría encontrar más pistas de igual manera voy a investigar un poco más la habitación debe de haber algo o sea simplemente hay manchas y es lo único que hay el oficial tiene el reporte completo no hijo no te puedo dar información pero deberías ir cerca del helipuerto es lo único que te puedo decir esto es realmente lamentable están terminando con todos los amigos de Sonic todos están siendo eliminados eso es lo peor eso es lo peor y es que aquí hay un montón de testigos miren esto toda esta gente son testigos la verdad es que algo no me está cuadrando debo de ir a donde me dijo el oficial que era justamente a las orillas del helipuerto así que en este momento me voy a dirigir para allá literalmente la policía nos ha dado todas las pistas en todo momento y miren nada más dónde estoy he encontrado a quien terminó con Sonic hey miren esto era justamente el que estaba cuando encontramos a Sonic no le puedo hacer nada pero por qué pero por qué a ver lo compruebo ahí está sí 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 me voy a empezar a acercar poco a poco hay un montón hay un montón aquí ahí está el segundo listo debo de ir con bastante cuidado con bastante precaución porque estoy entrando a la zona a la zona del líder y miren nada más allá al fondo justamente al fondo está ocurriendo algo pero primero debo de limpiar el arco de seguridad debo de deshacerme de él vamos por aquí quiero ver si hay alguien más en la zona voy a caminar tranquilamente y creo que no creo que de esta parte ha quedado completamente solo y ahora me debo de cuidar debo de cuidar mi espalda miren esto ahí está uno me voy a intentar acercar vamos a ver si es posible pero obviamente con el sniper miren ahí está oigan no es el que fue al velorio de Sonic ya no confío en nadie ya no confío en nadie he pasado el arco de seguridad pero saben una cosa me voy a regresar justamente por acá creo que es más estratégico creo que había visto una pequeña casa donde me puedo ocultar perfectamente y es que ahora me debo de enfrentar a quien terminó con Sonic que es la muerte acaso me voy a ocultar por aquí me voy a ocultar por aquí vamos vamos son expertos esta es su guarida esta es su guarida oh my god oh my god está temblando no ok la verdad es que no sé que está sucediendo estaba aquí estaba aquí yo lo vi yo lo vi yo lo vi yo lo vi donde está donde fue ok me voy a seguir moviendo super lento estamos en la guarida de quien mató a Sonic nunca debieron haber hecho esto la verdad es que nunca lo debieron haber hecho vamos por aquí estaba estaba justamente en esta piedra yo recuerdo haberlo visto no puede ser voy a saltar por aquí están incendiando toda la guarida todo el lugar vamos detrás de ellos aquí está el primero me lo cargo me lo cargo ahora mismo al parecer tengo que utilizar lo mismo que ellos vieron el rpg que es lo que hizo ahí está me lo cargué ahí hay otro me lo cargo ahora mismo estamos super cerca de el líder de quien terminó con Sonic pero quien es no alcanzo a verlo no alcanzo a verlo aún está ardiendo en llamas pero antes debo de cruzar el cerco de seguridad vamos me oculto por aquí había más eh estoy seguro vamos a acercarnos cada vez más cada vez más y ahora creo que son todos puedo llegar a la cima puedo llegar allá y enfrentarme a quien mató a Sonic es el momento es el momento vamos a hacerlo vamos a hacerlo miren todo esto aquí todo lo que tienen cargadores municiones botequines ahora sí está cerca eh creo que encontré a quien mató a Sonic por fin no puede ser tengo que amenazarlo tengo que amenazarlo me tiene que decir si acabó con Sonic dímelo 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 sí yo lo hice mira esto no no el mato a Sonic no puede ser no puede ser es el villano que intentó contra Sonic pero ahora sí ahora mismo me lo cobro miren esa triple multireta mortal ay se murió ah listo ah no puede ser se lo cargó el payaso no todo por meterse con Sonic y sí él mató a Sonic por cierto te dejo cualquiera de estos dos videos que puedes ir a ver ahora mismo recuerda dejar tu me gusta si el video te gustó y suscribirte al canal porque es completamente gratis